¡Hola! Bienvenidos a mi canal FabiSea. Hoy vamos a hacer este rico queso crema totalmente hecho en casa con leche de polvo. Antes de ver esta receta quiero que me acompañen a mi nuevo canal de vlogs. Al final del video les voy a dejar un video, le dan click y los voy a dirigir directamente a este nuevo canal, este nuevo proyecto. Ojalá que me acompañen y se suscriban. Ahora sí, vamos a ver la receta. Los ingredientes que vamos a utilizar son una taza de leche en polvo, la que tú quieras, la que tengas en casa, menos esa que utilizamos para darle a los bebés que son fórmulas. Puede ser la Nido, la Carnation o cualquier otra. Necesitamos también un litro de agua, 4 cucharadas de vinagre blanco, tiene que ser blanco, no de manzana. También necesitamos un trapito, aquí tengo este, se llama manta de cielo, de hecho es muy muy finita. En una cacerola vamos a agregar el litro de agua. Le voy a agregar la taza de leche. Y vamos a empezar a disolverla muy bien. Aquí la vamos a dejar y necesitamos que empiece a hervir. Y mira, también vamos a utilizar una cuchara. Si no tienes cuchara puedes usar una cuchara sopera. Una coladera. Un tope donde escurra muy bien, que le quede grande a la coladera para que escurra todo el suero. Y nuestro trapito. Este trapito lo vamos a colocar así. Que caiga bien. Y ahorita que se corte la leche la vamos a agregar a la coladera junto con el topper. Mira, aquí todavía le falta. Ahí apenas va. Vamos a dejarlo otro ratito. Mira, aquí ya está caliente. Lo que vamos a hacer es agregarle 4 cucharadas de vinagre blanco. 1, 2, 3, y 4. Ahí como puedes ver, pues ya se empezó a cortar. Vamos a dejarlo otro ratito aquí. Ahora lo voy a agregar en mi molde junto con la coladera y la tela, que tiene que ser muy cerradita. Mira, aquí lo que había quedado en la telita ya se lo empecé a bajar. Y poco a poco voy a ir escurriendo el suero junto con el vinagre que le habíamos agregado. Hay que dejarlo escurrir por lo menos unas 2 horas, unas 3 horas. Si tienes tiempo, déjalo toda una noche. Y acá abajo, para que vean, está todo el suero. Este ahorita se lo voy a tirar para que siga escurriendo porque ya le llegó a la coladera. Aquí lo vamos a dejar reposar aproximadamente unas 3 horas. Mira, aquí apenas lleva media hora y ya se escurrió. También le falta un poco. Ahí se ve el suero. Y vamos a dejarla que repose. Ya que hayan pasado 3 horas, lo que es el suero va a sacar todo el vinagre. Entonces es importante que quede bien sequecito. Quedó todo ahí abajo. Ahí se alcanza a ver. Y esto lo vamos a pasar a un recipiente. Aquí tengo un poquito de leche. Le voy a agregar una cucharada. Le voy a agregar una pizquita de sal. Ahora nos vamos a ayudar de la batidora. Mira, le vamos a agregar otra cucharada de leche. Lo que no quiere es que quede seco. Y mira, lo único que queremos es que quede cremosito. Le agregué nada más 2 cucharadas de leche y una pizquita de sal. Ahora lo vamos a agregar en un recipiente. Pues mira, así es como nos va a quedar. Lo voy a meter a refrigerar aproximadamente una hora. Ya que lo dejamos refrigerar por una hora, ahora sí es hora de probarlo. Y mira, está bien, bien suavecito. Y totalmente hecho con leche de polvo. Lo puedes hacer en casa. No tienes que estar comprando. Y esto te puede servir para las recetas que hacemos aquí en el canal. Y mira, aquí tenemos la galletita. Vamos a probarla a ver qué tal nos quedó. Oigan, sabe bien, bien rico. Hasta les puedo decir que sabe mucho más rico que el comercial. Haciéndolo ustedes en casa, pues lo hacen con amor. Y les va a quedar mucho más rico. Si quieren más cantidad, pueden doblar los ingredientes. Y les va a salir mucho más quesito. A nosotros nos salió una taza. Está súper, súper rico. Y bueno, ojalá que te haya gustado. Si te gustó, coméntame. Déjame un dedito arriba. Suscríbete que es totalmente gratis. Y no olvides darle click al videíto para que te lleve al canal de vlogs. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!